No escogiste tu nombre, pero sí cómo será recordado. No decidiste en dónde nacer, pero puedes elegir dónde estarás mañana. Elige entre la razón y el corazón. Escoge tu pasión, tu futuro y cuánto trabajar por él. Elige tu destino y elige dónde comenzar a estudiar. Politécnico Gran Colombiano. Tú eliges. Politécnico Gran Colombiano.